Continuamos con la explicación, ya vamos a empezar a utilizar la máquina, del lado derecho se pone la salsa, del lado izquierdo se pone la masa, solo vamos a explicar un aspecto bien, bien, bien importante. Tú me habías comentado que obviamente como hacen los tamales a mano, entre más pesada esté la masa, te es más fácil embadurnarla, es decir, hacer la dosificación en tus hojas. En este caso te voy a mostrar que sí y cómo y qué no debe tener de propiedades tu masa para dosificar el producto. Si tú agarras un dedo, haces una perforación y se queda un agujero, repito, si tú agarras tu dedo, lo metes en tu masa, lo sacas y queda un orificio, tu masa está mal. Es decir, no está mal tu formulación, no está mal absolutamente nada, nada, nada de tus propiedades de tu masa, pero la consistencia está mal, tiene que ser más líquida. Entonces, en este caso, la masa que ya está preparada, pues está hecha a los tantos para ser dosificada con una cuchara, para hacerlo dosificado a mano. Y nosotros vamos a utilizar la máquina. Entonces, para efectos de la máquina tiene que estar ligeramente más suelta la masa. Es decir, que tú metes el dedo, lo saques e inmediatamente se siga haciendo homogénea la masa. Entonces, vamos a ponerlo esto aquí en el piso y vamos a dosificar de medios en medios litros. Tenemos aquí un poco de agua purificada. Ahora, vamos a dosificar medio litro y lo dosificamos. Aquí tenemos, ¿cuántos kilos tenemos? Cinco. Cinco kilos de más. Vamos a agarrar un agitador, un mezclador. En este caso, nosotros no fabricamos tamales. Tenemos un taladro con una aspa mezcladora. Tenemos un taladro con una aspa mezcladora. Otra vez, lo metemos, lo sacamos, ya no queda un hueco. Así es como debe de quedar la masa. Debe de quedar así, rígida. Si agarramos una espátula y la tratamos de embadurnar, parece así que resbala solita. Así es como debe tener la consistencia. No más aguada, ya no más aguada. Con este tanto está bien. Vamos a limpiar nuestra aspa. Y ahora sí, vamos a dosificar este producto ya en atol. Muchas gracias. del otro lado ya pusimos salsa entonces ya estamos en condiciones de empezar a utilizar la máquina yo voy a explicar lo siguiente habíamos mostrado en videos anteriores que la máquina está dividida en dos mitades habíamos dicho que tenemos un botón de encendido de este lado que corresponde a este lado de la máquina tenemos un botón de encendido del lado derecho que corresponde a este lado de la máquina si lo vemos en esta posición este botón de encendido corresponde a este lado este botón de encendido y apagado corresponde a este lado ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a hacer algo que se llama purga y esta purga consiste en lo siguiente vamos a empezar a purgar la masa apagamos, ponemos en off esta palanquita de la salsa lo apagamos y encendemos la otra vamos a presionar nuestro pedal haciendo mención de que el sensor tiene que estar así en una posición lejana repito, no importa a qué volumen de producto vayas a dosificar vas a decir, es como si hicieras un tamalote de un kilo siempre lo vas a poner, siempre de esa manera para que succione el producto, se llene la máquina de producto y después ya le vamos a indicar qué gramaje queremos presionamos el pedal ya que sale así producto ya sin aire, sin nada bueno, ya está purgada el lado de la masa esto lo vamos a regresar entonces decimos, sale la masa ya está purgada este lado donde va la masa ya está purgado lo vamos a apagar vamos a encender el siguiente lado el lado del chile el lado de la salsa otra vez tenemos que poner el sensor en una posición alejada como si fueras a dosificar un kilo o un litro de salsa en tu tamal repito apagamos el lado de la masa encendemos el lado del chile presionamos nuestro pedal una vez más con que dispares ya cinco veces de este lado y cinco veces de eso es más que suficiente ahora sí otra vez apagamos ambos lados y vamos a empezar a configurar la máquina esta configuración mejor dicho el purgado se tiene que hacer siempre pero ahora vamos a encontrar que volumen de producto es el que queremos dosificar tráiganse las hojas habíamos dicho que esta aquí la parte inicial de la dosificación de la parte inicial del sensor entre más alejado usted dosifica más este es un kilo o un litro 750 gramos 750 mililitros 500 gramos 250 gramos es decir este es nada más un sensor de posición y estos números que vienen aquí en la reglita es nada más para medio informarte en qué posición está y qué volumen va a dosificar entonces vamos a regresar o vamos a hacer que el sensor se encuentre en una posición más cercana prepárense las hojas esto va a ser para una prueba cuántos gramos llevaba tenemos algunos clientes que dosifican 125 gramos de masa de pura masa entonces decíamos que si a lo más alejado es un kilo a las tres cuartas partes son 750 gramos a la mitad de todo el pistón son 500 gramos a la cuarta parte son 250 gramos pues tiene que estar el sensor entre esta y esta posición por lógica vamos a ponerlo entre el 20 y el 30 vamos a ponerlo en esa posición entonces qué vamos a hacer vamos a ver si la masa ya la está dosificando bien voy a apagar el lado del chile voy a encender el lado de la masa parece muy repetitivo pero es por un efecto didáctico para que tú entiendas paso por paso qué se hace préstame ya una hoja ojo viene la técnica super poderosa la hoja tiene que ser colocada en esta posición en esta posición perdón en esto qué va a acontecer nosotros tenemos que hacer que la hoja esté o pegado a la válvula del chile o casi pegado uno o dos centímetros abajo vamos a empezar como por aquí vamos a presionar el pedal y vamos a ir corriendo en esta posición repito ven qué posición está agarrado la hoja viendo la de frente el piquito está del lado izquierdo presionamos el pedal y lo empezamos a correr ahorita vamos a ver si vamos a dosificar el volumen de masa correcto entonces presionamos el pedal corremos la hoja otra vez fue muy poquitito está mal el sensor no está bien puesto ahí vamos a alejarlo a ver entre 30 y 40 entre 40 y 50 de una vez es muy poco no está bien regresa eso me dices bueno entre 60 y 70 vamos a vamos a vamos a vamos a vamos a vamos a ahora a graduar esto prendemos una prendemos nuestra nuestra báscula tiene 108 gramos entonces vamos a entre 75 y 85 vamos a poner regresa la una cubeta ¿la voy? si casi ya está 165 nos pasamos un poquito entonces vamos a ponerlo entre 70 y 80 otra vez 174 todavía es mucho puede variar igual como efectivamente como dices en la hoja pero en cuanto a volumen ya se ve bien ya se siente físicamente bien 135 vamos a decir que así está bien entonces si así está bien nosotros hicimos una configuración inicial dijimos abrimos tres vueltas esto y si vamos a dosificar la masa y el volumen que tú quieres ya está bien ya no tienes que estar inventando o picándole para una siguiente vez esto nada más se hace una vez agarras un plumón y pones tu marca H&M tamal de hoja de maíz entonces estamos de acuerdo que dices bueno ya en esta posición va el sensor si tú la vuelves a utilizar el día de mañana pues acuérdate que para purgar tiene que estar el sensor en la más alejado posible en los primeros disparos pero ya que la purgaste lo regresas y ya estás en esta posición y ya nada más puedes jugar tantito para acá tantito para acá pero es todo lo que tienes que hacer ahora vamos con el chile ahorita va a dosificar un kilo de chile pues no está bien más o menos contra el chile recuerda en una porción igual no era menos era como 30 me he dicho vamos a suponer que dijera más bueno vamos a ponerlo entre 40 y 50 entre 35 y 45 ahora sí ya tenemos la cantidad de masa correcta vamos a ver si la cantidad de chile es correcta ahora sí ya encendemos la segunda mitad y vamos a hacer lo siguiente ojo otra vez tenemos que pegar la hoja lo más que podamos a este lado presionamos el pedal primero va a salir el chile y arriba va a salir la masa primero sale el chile para que se quede abajo y cuando se cueza no pierda humedad el chile y quede chilosito entonces repito lo más pegado posible que puedas si lo haces así va a salir al revés primero la masa y arriba el chile entonces pégalo presionamos el pedal y empezamos a correr quiero que veas más o menos cuánto sale las de cada uno mucha violencia dices ¿viste cómo votó de este lado? es decir sacó mucha violencia en el chile nosotros explicábamos que para el chile o mejor dicho para la configuración teníamos este tornillo y este tornillo que se llama opresor entonces ¿qué vamos a hacer? pues vamos a echar todo el tornillito este con su tuerca primero los dos juntos hasta abajo y después vamos a empezarlo a abrir ya no tres vueltas o tres vueltas y media va a ser una dos esto que va a ser que ya no salga así con una fuerza sino que salga algo más moderado y que ya no chorre otra vez pegamos la hoja aquí lo más pegado a la a la a la a la buquilla dosificación de la salsa presionamos el pedal ahí está ahí está si esto lo pasamos tráetela tiene 320 gramos si dijéramos vamos a hacer una prueba nomás es decir cuánto chile está sacando apagamos la masa presionamos el chile ya tú dirás si es mucho o es poco si dices bueno es que es mucho chile bueno no no hay bronca ahorita lo pusimos entre 35 y 45 vamos a decir entre 20 y 35 ahí está se me hace una cantidad más lógica entonces ya estamos prácticamente listos para echar a andar nuestra máquina decimos bueno yo creo que ya está bien de salsa y bien de masa vamos a echarle a andar todo junto quiten ese traste entonces nuevamente pegamos lo más que podamos nuestra hoja a la buquilla de dosificación ve en qué posición está en la hoja y se empieza a correr de ese lado ¿por qué hacemos esto? porque se hace un surco pues esta válvula hace un surco entonces hace que el chile quede abajo una, dos, tres disparamos otra vez tienes que hacerlo hasta abajo hasta abajo si no te vas a brotar ahora lo vamos a cronometrar vamos a hacer una prueba ya un poco más elaborada esta parte se la compro pásenle las hojas usted entonces ojo otra vez hay que pegar la hoja y mantenerla abajo ¿para qué? para que la sal se mantenga en el punto más abajo el señor Armando va a ir pasando las hojas y vamos a cronometrar y vamos a cronometrar más o menos cuánta podamos hacer por un minuto empezamos una, dos, tres pásalo así y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por 60 minutos que tiene 1 hora Son 720 tamales Estoy contemplando esta velocidad Pero se podrían hacer todavía más rápidos ¿Por qué esta velocidad? Porque nosotros no nos dedicamos a fabricar tamales Pero quiero que veas Que te quedan bien Te quedan como lo quieren todas las gentes Todos los clientes El chile abajo, la más arriba Queda con un surco A la hora que se envuelve Queda perfectamente bien Bien elaborado Ya cierren los Cierren los sesos, por favor Y estamos hablando que 700 tamales Por hora Por 8 horas